Buenas tardes, compañeros gamers, geeks, otakus, en fin, toda la comunidad Han sucedido muchas cosas, pero pues las he hecho fuera de pantalla, fuera de video Halo ya es un nivel 47, una cosa así Me la he pasado haciendo las misiones secundarias, algunas son aburridas y tediosas, por eso no las he transmitido Sin embargo, acaba de ser aceptada como miembro de una especie de logia de cazadores Pero el líder es un auténtico imbécil Hay que, aparentemente estoy viendo que la siguiente misión va a ser cazar algo llamado un Red Mug Entiendo que es una bestia colosal Esto va a ser una masacre muy posiblemente mía y de mi personaje Y ahorita estoy hablando con el padrino, en este caso Madrina Que fue la que me patrocinó para que pudiera yo entrar a la logia después de cumplir unos requisitos Ya platicaron un rato Y pues ahora, ¿qué es lo que sigue? Ahora que eres un truco, deberías mejorar tu reputación ¿Por qué huntas a un Thunderjaw y un Stormbird? ¿Quieres que me vaya a huntar trofíos? No solo un truco, eres mi Y mejor me parezca parecer buena ¿Pero qué sobre el Red Mug? Lo encontraré Y cuando lo hago, espero que estés allí Ok, bueno, eso va a ser Espero que no sea tan fastidiosa como suena Esto ya lo hice Pero pues no lo hice como misión Lo he hecho simplemente por andar Divagando por el mapa Entonces lo que me pidieron realmente ya lo hice Pero bueno Órale ¿Y esa música? Ah, la banda Bueno, no es precisamente rock and roll Pero bueno Se le acerca algo, ¿no? Madre mía Ok Vámonos Tenemos cosas gigantescas que matar Ok Mapa Ups Y como siempre En puntos opuestos El mapa Aquí debo encontrar un Thunderjaw Y aquí Un Stormbird Esos están horribles Mi personaje ya es Uh, 50 Acabo de cruzar el umbral en el nivel 50 Entonces Espero que ya esté OP Como se dice, ¿no? Overpowered Ah, bueno Porque voy a caminar Y pues bueno A lo mejor me van a ver Hacer el ridículo Tratando de cazar una de esas cosas Espero que lo disfruten Vayamos rápidamente ¿Cuál será? Pues creo que la distancia más corta Y más tranquila es esta Así no tendré que atravesar por Este Sitios infestados De los otros animales, ¿no? Veamos Que tan rápido Está La conexión Y pues bueno Ahí vamos Listo Ok Marquemos esa cosa Y pues está Enfrente de nosotros Ok Wow, 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 wow ¿Vieron esa sombra? ¿Dónde rayos estás? Eso es lo que tengo que cazar Eso es lo que tengo que cazar Tengo que provocarlo Para que venga A pelear conmigo A ver Primero voy a escanear Ok Tienen un patrón Usualmente Uh Ya me mostró Sus debilidades Pero no lo puedo marcar Para Permanentemente ¿Por qué? Ahí está Ahí está Lo que está Lo que está en amarillo Creo son sus puntos débiles Ahorita debe de aparecer El Wow, no tiene puntos Eh Débiles Ok Posiblemente Tendría que acercarme Un poco más Ya lo perdí de vista Eh Wow Usualmente Deben mostrarme Si es Este Susceptible al fuego Ondas de choque O Pueden ver Que casi no hay nada Eh Pasa rápido Así que Voy a tratar de fijarme En los Pues eso que parece Como tanques ¿No? Ok Nada más estoy perdiendo el tiempo ¿Qué necesito? Uh 300 Este parece bueno Eh Las estadísticas Como pueden ver Están ahí Wow 552 Mucho mejor Que no Para nada Oh crap Ya me vio Ya me vio Ya me vio Ya me vio Y está intrigado Con la siguiente vuelta Que de Crap ¿Dónde va? Si ya se hizo de noche Ok Se supone que es el patrón Voy a ver si lo pesco Por aquí Me lleva Así que soy malo Por Dios Son of a gun Bueno Al menos Ya me llamé Su atención Oh crap Usualmente Usualmente No 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 Necesito No 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 aquí. Saben que estoy desperdiciando mis mejores flechas. El sitio de... Bueno, la flecha que ven ahí con... Este se supone que es el sitio en el que debo estar, pero pues ya me ha estado... O sea, me vio desde antes así que... ¿No ves que se estoy disparando? ¿Por qué no me...? A ver. Ok, parece que ese es un mejor lugar. Creo que voy a tener que llamar su atención de otra manera. Ok, ese es el patrón que está llevando esta cosa. Shit. Eso. ¿Dónde está? Wow, ya se molestó. Ahí está. Estoy necesito lastimante. Qué horror. Eso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Están apagando? ¡Wow! Demasiado cerca Mocos Ven acá No te vayas Not yet I have an arrow With your name on it Come on ¡Estás muy grande! ¡Milceo! ¡Me lleva! Ok, flechas Flechas, flechas, flechas ¡Oh, come on! ¿En serio? ¡Wow! ¡Sería esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me estés molestando! ¡Ja! ¿Oíste? Voy a desmantelar a golpes Esa es una pieza que puedo desmantelar, pero bueno ¡Ugh! ¡Son of a gun! Bueno, parece que ya mis flechas todas ya Ya me molestaste Voy a desmantelarte de una manera más eficiente ¡Ahí está! Todo eso le bajé ¡Ah! ¡Wow! Definitivamente el combate cuerpo a cuerpo es lo mío El combate a distancia y disparando soy una ¡Ay no! ¿Para qué quiero una piedra? No quiero una piedra No quiero una piedra ¡Uf! Bueno, ya tengo mi trofeo Ahora solo tengo que ir a encontrar Un super mega cocodrilo Creo que ese es el Thunderjob Creo que es uno más... ¡Wow! No, creo que es uno más grande Ahora que lo recuerdo Voy a curar un poquito Y tenemos que recolectar medicina ¡Ahí está! A ver, eso se puede agarrar Muy bien, bueno Ok Misión cumplida Bueno, la primera parte Y ahora tenemos que ir acá Viaje rápido En teoría No siempre es rápido A veces lleva Un buen de tiempo ¡Qué horror! Detesto Tener que combatir Contra cosas Que se mueven en el aire Ponme una buena bestia mecánica Pero a nivel del suelo Y van a ver ¡Uf! ¡Qué horror! Lo más vergonzoso Hubiera sido que me matara Siendo ya a nivel 50 Esa es la única razón Por la que no... No... Mi salud no bajó tanto, ¿eh? Seguimos honestos Me dio una santa madrina ¡Wow! ¡Dammit! 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 ¡That's... ¡That's it! Llegamos justo a tiempo ¡Wow! Análisis Puntos débiles Ok Y el corazón Con fuerza bruta Y todo lo demás Voy a tener que acercarme Vibración Y vibración Creo Creo que Nuevamente Este El ¡Wow! Ya se molestó Pueden ver que a pesar de todo No le bajaron Ni en la mitad de la salud Dele disparar Diez rondas ¡Wow! Y esta cosa Además envía Como misiles Teledirigidos Y drones Es toda una Pesadilla Esta Enorme El wey ¡Wow! No siquiera llevo la mitad ¡Qué horror! Lleva ¡Oh crap! No, 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 no Mala idea Mala idea A este siempre Este joven Es a la distancia Siempre Este sí Combate cuerpo Cuerpo Mala idea Stop doing that Stop doing that Demasiado Certo Para mi gusto Ok, eso no está funcionando Uy, ya no puedo construir Me lleva Ya que me quedé sin Wow, wow, wow Crap, crap, crap ¿Qué usamos? ¿Qué usamos? ¿Flechas congelantes? O de O de choque Creo que de choque Están haciendo algo Están haciendo algo ¿Eh? No, no, no Los van a hacer papilla No se metan Ok, eso no está funcionando Ok, eso no está funcionando Wow, 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 wow Tranquilo viejo Eso es el corazón Eso es el corazón Mocos Los hizo Aliados Pensé que eran enemigos Wow, como es que se metieron Los distrajeron Gracias por mantenerlo ocupado Wow Esto sí estuvo Denso Ok Necesito ir a recolectar Mi trofeo O de lo contrario Todo esto No habrá servido Para nada Listo Ya tengo los trofeos Debo regresar Y entregar los trofeos Al imbécil Del jefe de la logia El tal Ash Asis Uff Wow No puedo construir Más de estas Tengo que Comprar Con algún mercader Y comprarle Eco Eco Vessels O no sé Que rayos Sea eso Mejor Si estoy diciendo Que no puedo Construirlas Creo que mejor Dejo de desperdiciarlas ¿Verdad? Me lleva No me digas Esto Te odio Te odio Juego Esto Hubiera acabado Con esta cosa En dos minutos Me lleva En ningún momento Vi que se le cayera Que desperdicio Que desperdicio En fin Vámonos Ya estuvo Vámonos con el odioso De la logia El jefe El tal Asis Y hay uno Más grande Que ese Oh my goodness O sea Ese no es El mero mero El mero mero Se llama Red Maw Este Este Hasta ahorita Es el Más grande Que hay en el juego Cuando Los he eliminado Antes Dos o tres Pero con un nivel Mucho más bajo Me ha tomado El doble De tiempo Esta vez Más o menos Con armas Mejoradas Y También mis estadísticas Mejoradas Pues parece que Hizo un mejor Trabajo Pero pues Qué bueno Que se atravesaron Ahí los soldados De De Meridian Para distraerlo Y así me puede Enfocar En su corazón Vamos a entregar Eso Al idiota De Asis Vean Cómo se ponen Los soldados Ten Hot Ahorita No, ahorita No hay tiempo De saludar a nadie Después Vengo a comerciar Con ustedes No, no Ella no necesita Un poco de color Ella necesita Cazar animales salvajes Para que Podamos Quitar de Oh Crap Wow No está ni Asis Ni está tu jefa Tu Madrina No Queremos quitarle La presidencia De esto A Asis ¿Y esta quién es? No Misión adicional No Por el momento No Ahí está Ligan Oh Crap They both They both went alone Whoa Aziz left without his thrush Delana did as well No I saw some outlanders Follow after Crap I wouldn't put it past Aziz To try something underhanded To get the kill Where have they gone I have to help If I can Hmm You might be right They've gone south east Headed for the spear shafts You'd better hurry Wow ¿Ya vieron el nombre de esto? The deadliest game This is not gonna be pretty Ah no La que acabo de terminar Se llamaba así The deadliest game Ahora sigue The red moon Ah Find Talana Where Wow Damn Ah Los campamentos más cercanos No están tampoco Muy cercanos Pero bueno Vamos a viajar Para encontrarla Y posiblemente Ayudarla O hasta salvarla Espero que ya Hayan comido O estén comiendo Son las 2.42 De la tarde Espero que la estén pasando bien Tranquilos No sean desesperados Ni sean dramáticos Hay 20.000 cosas que hacer Gracias a Todo lo que tenemos ahora Disponible En tecnología Y recursos Uno puede pasarle Bastante No 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 quiero salvarlo No ahorita Para pasarla bien Eso es un Toadneck La verdad La verdad Ha estado super cool Tener que escalarlos Tengo que buscar Usualmente Un lugar así Con buena posición Con buena posición Y brinco a su cuerpo Y empiezo a escalarlo Hasta llegar arriba Y lo paqueo Ya los hice todos O sea ya Todo lo que tenía yo que hacer Eran 5 A través del mapa Y acceder a sus cabezotas Y acceder a sus cabezotas Y a su información Te permitía revelar áreas del mapa Que estaban ocultas O con una especie de neblina de guerra Niebla de guerra Y aparece todo O sea Todo lo que hay Hay objetos por encontrar Eh Sorry Necesito carne Este es un Un jabalí Y ¿Dónde va el zorrito? ¿Dónde está el zorrito? Ya se me perdió Ah No lo voy a perseguir Me quedo con él Ah Un pabito Ok Ok Oí gritos ¿No? Yo puedo andar cazando Ok ¿Dónde está ella? Jabalí Mopache Oh crap Oh my goodness Son of a gun Ella sola Ven acá hijo Y un flow Y déjame pasar a mi Maestra ¿Cómo te atreves a dispararme? ¿Ya? Tres más The sun's judgment burns Come on Aquí No 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 Sorry 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 master Cállate Siéntese señor Ja 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 Moco Talk to Talana Wow Que masacre ¿Qué haces aquí Sola Jefa Thank you I should have seen this coming Of course he would hire men to keep me from Redmaw They died for his pride Where is Aziz now He's gone after Redmaw This way Hurry Why is Aziz going after Redmaw alone Follow Talana Vanity Ok ahorita te alcanzo porque Tengo algunas cosas que Jojojo Un glitch Ya vieron donde quedó este tipo En En medio de la O sea Enterrado en la roca Ya ni Apocalipsis De El universo De los X-Men Hubiera hecho eso Bueno El si O tal vez Thanos Jefa ¿Dónde está? Me lleva Así que tiene prisa Easy Easy Ok ¿Hasta dónde vamos a ir? No Ok No sabemos Pero Redmaw ¿Por acá? Tal vez por allá Tiene que ser campo abierto En eso estamos de acuerdo ¿No? A mi me late que va a ser una Zona desértica No creo que mejor Lo malo no es eso Es que no pasé con un mercader En mi desesperación Y no tengo como Wow estoy herido No tengo como este Pues hacer mis flechas Que tanto utilizo O tal vez Sobre utilizo Necesito madera No hay madera Esto va a ser algo Bueno En fin Ánimo Ok No No quiero enfocar a Talana Quiero enfocar las huellas Ok ¿Qué demonios es eso? ¿Totenec? Sí Listo Ahora las podemos seguir Come on Follow me Hey Sister Wow ¿Qué es esto? That's Bigger For a human being This way Red Maa destruyó These trees Fear were too late With Tarkas I arrived in time To see him die From his wounds And with my father I didn't even get that Where was the cease When your father passed Watching He became sunhop That day There won't even speak Of the event That made it possible That all changes Today Uh oh Del otro lado Chica Del otro lado And stop talking We need We need To move fast There he is Red Maa Whoa You Ah Ah He has peleado Con estos Pero no Deorías Es como Más sádico Malvado Y todo No Se parece mucho Al que acabo de matar Me van a hacer Uh Crap Ya lo hicieron Mierda Perdón He He was holding his own Sí Well We have our work Cut out for us Oh Crap Oh Crap And Bueno Cuanto me dura No 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 Disparas Wait Analysis De debilidades Listo Whoa Crap Are you Freaking Kidding Me Put us on Put us on Come on Aloy He's angry Son of a gun Son of a gun Son of a gun Son of a gun Need some space Son of a gun Son of a gun Son of a gun Son of a gun He's half done Stop following me Ay no le puedo dar el corazón Come on Alana Distráelo Crap El problema es que yo le estoy haciendo el daño y conmigo está molesto No era el momento para esas flechas Do you know the heinz saúr That ass damn Crap No amo My worst nightmare Came true Usemos, creo, esto, ¿no? ¿Dónde está mi socia? No, 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 no. ¡Excelent! Hay que rematarlo. Yeah, I wouldn't be so sure. He's pretty angry Crap Come on, Dalana, help me Corazon Exo Corazon That's all I needed, one shot Oof, damn Well, I did And I did it many times What? Where are you going? Oh yeah, I made three of these things, no? Well, there are a lot of them, although this is a little bigger than the others, no? Bueno, no sé, irrelevante, ya le partimos su mandarín en gajos ¿Dónde acabó Alana? Y este güey, guay, lo hicieron puré Pero también era un arrogante de primera y le dijo cosas muy feas a Eloy No quiero decir que se lo merecía, pero se lo buscó Talana, él está todavía vivo Fuera de la camino, Nora, filtho ¿A quién estás llamando, basura, basura? ¿A quién estás llamando, basura, basura? Yo debería haber... Ya debería haber... Ya debería haber... Siéntese, señor Yo debería haber dejado que te luchar... Redmaw first Para sufrirlo a sufrir Aquí está el monstruo de la Lucha de Hunters Es casi un maldito Después de todo eso, vas a morir por él Oh, no Solo deseo que no hubiera visto su cara cuando lo sucedí Ok, entonces Me acuerda a la Lucha de Hunters Si tienes el tiempo Tengo una sensación de que el nuevo Sun Hawk te quiere acercarte. Pero dudo que haya por acá. Producto de la batalla. Me imagino que Talana ya se fue. Así que lo único que nos queda es regresar. A... El local de la logia de cazadores y pues... Ver qué sucede, ¿no? Esto es... No, no es. Bueno, creo que por acá no voy a encontrar. Evidentemente. Tengo curiosidad de ver cómo acaba esto. Ah, no, ahí va ella. Pero esto va a tomar siglos. Así que... Lo siento, Master. Vamos a... Adelantarlo. Listo. Regresamos a casa. Ella como nueva líder. Y yo regreso. Voy a ser nombrado... Alcon. Así le dicen a los miembros. Hawk. Antes era discípula. La niña esta, Aloy. Vamos, barrita de cargado. Vamos, barrita de cargado. Eso. Pórtate bien. Vale. Queremos ver en qué acaba esto. Dale, barrita de cargado. Ojalá me hayan dado puntos de experiencia. Me hacían falta para terminar de... Utilizar las... Los upgrades del árbol de habilidades, ¿no? Uy, ya se trabó. Shit. Ya se va muy lento. Puede ser una cuestión de internet. O, pues tal vez... Lo que está tratando de cargar es muy pesado. Es muy posible que sea una animación... Larga y... Rimbombante. Pues va a ser la unción... De Talana como... Como jefa. Y pues vamos a ver qué pasa. Dale, barrita. Ahí está. Meridian. Así es, perros. Cuádrense. Ante... Ante... Aloy. Nuevo día. Muy apropiado. No, no ahora. Tal vez más. No sabía. No sabía. Habrá con Talana. Tanhaq, Talavad, Khan, Padish. Adiós. Padre. Dejad que su memoria y sacrificio... sea un beacon... para todos los hunters... para todas las personas... que siguen. ¿La dejamos terminar? Sí, ¿no? Esto hay que escanearlo. Ya la vi. Ah, no, no. Es nuevo, eh. Sí. Otro objeto que escanear. Bueno, vamos a ver. Hablemos con la jefa. No, no, no. No, no. En tu renta, siempre tendrás una casa especial aquí, si quieres. ¿Qué pasa ahora, en la Lodz? Como Sun Hawk, me aseguro de que invitamos a los miembros de perspectiva, basados en habilidades y conducir, sin importancia de Kharja Blood. Esta Lodz será un bastión de bastión del viejo régimen, no más. ¿Eso suena bien? ¿Qué fue esa pereza que estabas diciendo cuando empecé? No escuché todo. Oh, gran sol. Hace un tratamiento con la luna, para dar a nuestro descanso quieto. Hacenlos con la armadura de tu hielo caliente. Díganlos cintas de la luz de la luz para las espiras. Iluminate el camino hacia los cielos, para cada uno de ellos. Su hermano. Su padre. Él era el líder, de hecho, pero murió en la masacre. Y el otro imbécil subió al poder. Eso es hermoso, hermano. Bueno, felicitaciones a Lana. Hemos terminado, entonces. Gracias, Aloy. A pesar de la Nora. Espero que siempre tomes tu hielo. Ok, terminamos. He estado aceptando los trofios todo el día. ¿Cómo estás? Oh, sabes. Otro día. Otra parada de máquinas para derrotar. Te he traído. Espero escuchar las historias de tus próximas aventuras. No Creo que ya estamos listos para el final. Uh, uh, uh. Damn, eso no estaba. No estaba cuando... ...cuando entré la primera vez. Es el trofeo de esa porquería. O la cabeza, parece, ¿no? Interesante. ¡Hey! 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 Sigue la fiesta. Más que horas son menos. Ok. Creo que es todo por el momento. Me pareció interesante. Hay varias misiones secundarias. Pero son demasiadas, honestamente. Esta me pareció interesante. Aunque también está esta que es Ancient Armory. Que es restaurar la energía en el... En un búnker en el que se encuentra una armadura. Pero pues ese no es de la historia principal, ¿no? Y esto, como ya les expliqué, en realidad pertenece a la expansión. Entonces no pienso meterme en la expansión hasta haber terminado la historia principal. All my errands are done. Bandit camps. Tollnecks. Hunting grounds. Bueno, aquí he hecho uno de tres porque la verdad sí son muy fastidiosos. Corrupted zones. Cauldrons. Todo hecho. Aparentemente solo nos queda la misión principal. Go to the bitter climb. Pero eso será en otra ocasión. Eloy se despide. Nos vemos. Que la pasen bien y buen provecho. ¿üğ the dios? Oh, Jesus. Oh, shit. No.